Buenas a todos los participantes y no participantes de OS. Esto es un vídeo de una serie de vídeos explicando de qué trata este canal, ya que creo que es el momento. Tenía pensado crear un directo pero la idea ha evolucionado, ya que muchos de vosotros habéis contactado conmigo por privado, por foros y por otras vías. Y no es que seamos muchos tampoco, como para darme la libertad de crear un directo. Muchos sentís curiosidad por saber qué es OS.Lidon y por qué se creó. Algunos incluso me habéis dejado privados en foros con más miedo que curiosidad, como si mi idea fuese encerraros en una sala virtual y haceros jugar a un juego macabro tipo SAW. Como si quisiera vuestros órganos, vuestro dinero, vuestros seguidores de Instagram. Y no, siento decepcionaros, pero la realidad es otra muy diferente. OS.Lidon nace con otro nombre totalmente diferente de como lo estáis conociendo ahora. Y nace en la mente de un grupo de chicos que juegan a juegos de rol, pajilleros básicamente. Pero gracias a esa imaginación se inventaron un mini mundo y conforme pasó el tiempo ese mundo se fue expandiendo. Pero en un principio, cuando tan solo había una nada absoluta, lo primero que se crearon fueron las reglas. Y eran tantas y tan complejas que al final te pasabas media hora buscando para qué servía cada cosa. Combates, magia, incluso para correr o dar una voltereta se hacía eterna la partida. Por lo que intentamos que esas reglas no fuesen tan complejas, fuesen más livianas. Aún así, seguíamos perdiendo el tiempo leyendo más que jugando. La mayoría de nosotros sabíamos programación ya que habíamos trabajado en aplicaciones, videojuegos y un largo etc. Así que inventamos un diagrama de flujo con las estadísticas más potentes del juego. Un programa llamado el mapeo y un sistema denominado estadísticas de azar y experiencia. El diagrama de flujo nos ayudó a ver las cosas más claras. No fue creado para eso en un principio, pero al ver cada sí y no tan simplificado, nos ayudó a resumir las reglas tanto que incluso una persona que no hubiese jugado a rol en su vida, podía entenderlas. El mapeo lo creamos para poder usarlo como un programa que crease eventos, y estos a su vez otros eventos. También su contraparte donde destruía eventos. Esto facilitaba las cosas al máster, tanto era así que podría incluso desaparecer un nivel entero si los jugadores tomaban malas decisiones, o incluso que naciera un evento donde los jugadores ni siquiera se percatasen. Teniendo el diagrama y el mapeo, las cosas eran más sencillas. Pero quisimos ir más allá. Crear un sistema donde un guerrero nivel 100 fuese más fuerte que un guerrero nivel 1. Pero que la inteligencia del guerrero nivel 1 le diera posibilidades de ganar a un guerrero nivel 100. Aquí fue donde nació la estadística de azar. El azar para nosotros es nuestro demiur. En la mayoría de juegos el grande se come al chico, pero en qué juego el chico tiene la pequeña oportunidad de ganar al grande. Y no hablo de azar, no hablo de que tus dados han sido mejores que los suyos, sino de usar la inteligencia. Solo hay dos juegos con esa regla, y es la vida y os lido. Tras varias reflexiones, fantaseamos con la idea de pasar lo que era un juego de rol a un videojuego. Teníamos dudas de para qué tipo de plataforma, iOS, Android, PC... Al final decidimos cancelar el proyecto por varios motivos. Y aquel proyecto, que era como nuestro hijo, se llenó completamente de polvo. y aquel proyecto... Gracias por ver el video.